Muy buenas chicos, antes de empezar solamente recordaros que estamos haciendo un sorteo navideño en el canal en el cual podréis participar hasta el próximo 6 de enero de 2019 toda la información encontraréis en esa i arriba a la derecha que estaréis viendo, esa notita ahí tendréis el vídeo con toda la información del sorteo y el enlace para poder participar aquí abajo en la caja de descripción todos los días seguiremos añadiendo nuevas acciones así que estar muy atentos y muchísima suerte y ahora sí que sí, dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 por mofarme de ti, sin venir a cuentos. No creo que el insomnio saca de reducir lo peor de mí. Toma esto en modo de disculpa. Y no es da mofa. Qué guay. Oye, porque hay una pipa en un cojín. No sé, pero te iba a proponer que te acercaras a ella e investigarla. Es una pipa de ámbar. Y ya está, y no hay nada más. Qué pena. No te explica ni por qué está activando el cojín, ni nada. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para charlar contigo. Oh, de verdad, qué pandilla de bordes que sois todos. Vámonos de aquí, brody. Hola, señor. Esta máquina aquí parece una lavadora, ¿verdad? Pues no lo es. Es una fotocopiadora. Es una centrifugadora. No, pues es una centrifugadora. En los laboratorios las hay. Pero tampoco te creas que el tío te explica qué es. Ya, no. Ahora mismo es un congelador de polos. Los ojos se me cansan si miro en la pantalla del ordenador durante mucho rato. Es importante descansar la vista. A mí me pasa igual. Si yo también me convertiera en fósil, ¿me regenerarían en un futuro lejano? Tiene cara fósil el tío. Hola, soy típico de renombre y estudio sin descanso fósiles. Si tan renombre eres, ¿por qué no me lo dices? Ja, 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 ja. ¿Tienes alguno para mí? Oh. Eh, ver para qué. Un fósil domo se trata de ni más ni menos que un fósil de Kabuto. Con mi máquina recuperadora puedo regenerar este Pokémon extinto. ¿Quieres que lo proceda? Sí. Por favor. Venga, dámelo. No hay tiempo que perder. Oh. ¡Qué guay! Nos vamos a hacer con Kabuto. Ahí está. El experimento ha sido todo un éxito. Puede ser como yo supuse, un Kabuto. Y ya tenemos un Kabuto. ¡Qué bien! Que vamos a llamarle Chico. Vale. Que es el número 85 de la lista de botes. En realidad, la persona que nos lo dejó, dejó Chico, dos puntos, Gabi, Chica, whatever. Pero como yo estaba troll ese día, pues solo copié los dos primeros palabras. Este Pokémon se regenera partido en Fossil, usaba los ojos de la espalda para explorar sus entornos. Pero, oye, ¿me dirá lo mismo de la Pokédex si leo la Pokédex de un Kabuto o de un Omanite que me pase de la... de Pokémon GO? A Isai o Salvaja y no lo regenere yo nada. Bueno, no sé. Supongo que sí que sal... No sé. Supongo que sí. Al final es el mismo Pokémon, ¿no? Eh... No. Me figuro que sí que te saldrá la misma... A ver, ¿qué pasa? Que hay científicos en Pokémon GO que se dedican a regenerar Kabutos y dejarlos sueltos. Bueno, sí. Si quieres mirarlo así el lore, pero vamos, lo que yo te quiero decir es que tú lo que registras es la lectura de la Pokédex que tienes en este juego. O sea, si tú... Ya, pero yo por ejemplo, he cogido Kabuto, ¿vale? Ahora me pongo a un Omanite. El Omanite directamente lo ha transferido de Pokémon GO. ¿Me va a decir que ha sido regenerado por un científico o no? Pero en la otra Pokédex. ¿En la Pokédex ahora lo ponía? O sea, ponía... Eh, sí. Luego lo podrás ver en... En postproducción cuando lo atenderices. Pero ponía algo así como que había sido resucitado por un científico. No, no, no. Seguramente lo que te pondrá sea misteriosamente obtenido en la ruta, no sé qué. ¿Sabes? Eso llegó misteriosamente. Cuando coges, por ejemplo, Pokémon de... Eh, que te intercambian de... Habíamos hablado con esta chica. O lo que sea, te pone cosas así de ese estilo. Sí, sí, has hablado con él. Veis de aquí a seguir la cadena. Si no me paraba. Pa, 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 vale. Eh, centro Pokémon. Por aquí nos vamos. El gimnasio va a estar cerrado. Tieto la pita. ¿Dónde se encuentra la llave para entrar a este gimnasio? Pista. Busca cerca de un edificio completamente rodeado de plantas. Ja, 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 ja. Como este, ja, 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 ja. Se suele ver a científicos entrar a la mansión Pokémon para llevar a cabo experimentos. Eh, claro. Esta mansión que está aquí abandonada que ocupa un maldito cuarto de la isla. Sí. Es una mansión. Es... 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 O al menos creo que lo hacía en el... En el... O sea, en el Pokémon una manía original. Es una manía original. ¡Ratiquis salvajes! Coffee. Hoy estoy que parece que me he bebido algo, algo. Podemos caer por aquí, ¿no? No. No. Lo que no sé sería esta música originalmente. Brody va muy rápido hoy y yo estoy muy catatónica. ¡Qué bonito! Mira cómo se enciende. Ya. Lo que no sé por qué. ¡Click! Has pulsado un botón secreto. ¡Qué guay! Algo se ha movido. Un repelente máximo. A cofín lo tienes, ¿verdad? Eh, ¿te has visto que Mew se ha quedado ahí pillado y estará como un Pokémon con cola de Mew moviéndose? ¡Oli! ¡Oli! A ver... Yo quiero encontrarme. No quiero andar haciendo así porque Brody se enfada. Porque dice que le retraso y tal. Pero es que... Va como muy rápido todo el rato, Brody. Pero mira que voy a ir andando, eh. Pero lo que pasa es que hay demasiados cofín por la vida. Eh, mira. Vale, con razón parecía que iba borracha. Es que no estaba utilizando la Poké Ball en el sentido adecuado. O sea, estaba cogiendo la Poké Ball así. ¡Hola, mira un Magma! Este sí nos interesa. Estaba cogiendo la Poké Ball como así. Entonces, claro, es normal que yo me diga Joystick y mi personaje se fuera a cualquier lado menos donde yo le estaba mandando. Eh, bolsa. Vamos a darle Frambo, yo creo, ¿no? Vale. Y Super Ball, Ultra Ball. Venga, ya estamos con Ultra Ball. Venga, apuntad. Una, dos y tres. ¡Uy, genial! Hoy va bien. Sí, parece que sí. Hoy va bien. Parece que va yendo bien. Aunque no sé porque estaba en naranja. Mira lo que es que es difícil. Trololololololololololololololololo. Es complicado, ¿no? Vaya Frambo, venga. Ahí está. Es que no quiero utilizar las... Venga, una, dos y tres. Maldito seas. ¡Las que oso! ¿Y por qué la mía así, o sea, la tuya así y la mía no? No lo sé. No. Y lo mejor de todo es que cuando pasan estas cosas random es cuando se queda, ¿sabes? Pues este Magmar se va a poner el número 86 de la lista que es ponerle. Gracias por esos motes tan originales Ahí está Seguramente dijisteis ponerle no sé qué Pero Pues nada, pues Nace en cráteres de volcanes Su cuerpo envuelto ¿Hay un volcán oculto en esta casa o que abandonado? Pues sí, no sé No sé qué hacía aquí Hay sótano en la calefacción ¿Hay calefacción en el sótano? Sí, radial De La gloria que le llaman En los sitios, en las casas castellanas Claro, ¿hay aguas termales? La gloria es En realidad es un sistema Heredado de los romanos La mayoría de cosas constructivas En España Son heredadas de los romanos Y Le llaman la gloria Porque es como estar en la gloria Yo he tenido el gusto y el placer De experimentarlo en persona Y es que es maravilloso Te tiras en el suelo Y estás ahí todo calentico Que pareces un gatito en un cartón ¿Sabes? O sea Tan a gusto Entonces Es un sistema radial De aire caliente Provocado por una serie de conductos Que mueven el aire Que a su vez Está generado Por un espacio subterráneo En el que hay una especie de horno ¿Vale? De todas maneras En las estanterías estas Recuerdo que había documentos Que podías ir leyendo Pero claro Hombre Ahí hay libros tirados A lo mejor puedes examinarlos No Pero no te deja Te fijas Estoy andando a la La estantería esta tampoco te permitía ¿No? No Me he puesto en ella Entonces No es un juego al que le guste que leamos Venga Pues ya está Pues seguimos para arriba No sé dónde estoy yo La verdad Creo que me he perdido Bueno ahora aparecerá No te preocupes Sí Supongo Espero ¿Ves? Oh mira ¿Este tendrá otro botón secreto? Sí seguramente Míralo Algo se ha movido Algo se ha movido Yo llevo dos Ahora ¿Dónde? Eh ladrón ¿Has visto que va con la bolsa? Tiene cara mafias el tío Vale Hasta luego mafias ¿No ves? Es que este es la estantería No cabe El pobre No sé salir Este lugar es como un laberinto Pero escaleras al fondo Escaleras para abajo Ya está No hay No hay Pérdida El ladrón amadeo te desafía El ladrón amadeo saca rápidas Porque los ladrones Siempre son Tienen tal Tipo de bocaza Que no les cabe en la boca No lo sé Vale Yo que tú le haría un ataque ala Vale O un pulso dragón Un pulso dragón Yo creo mejor Venga Vale Va a poder enaje Ya lo dejas Finísimo Ahí está Bueno pero Dentro del KB No sé si por falta de nivel Hubiera acabado con el de una O sea lo hubiera podido quitar Toda la vida de una Bueno Como estamos los dos Pues ya está Vale Correcto Lo hemos complementado correctamente Oh no Mi botín Eh Que clase de manche Le ha salido en las gafas Eh Se supone que es como Un reflejo en las gafas Pero es un reflejo muy raro No O sea Es como Me salen Chorros a presión de agua Y luego el agoterón Se me queda por debajo de aquí De la gafa O sea Venga Vamos a continuar Qué creepy tío Un poco Ya me dices algo más Los botones abren y cierran Alternativamente Las puertas del mismo piso Ah ¿Y qué puerta He abierto o cerrado? No lo sé Ah Mismo esto era una puerta No Sí Sí No ves O sea Sí Pero Pero como pulsa el botón Ahora mismo está abierto No sé Pero mía Es que las estanterías Me pongo Y no ¿Y este libro? Diario 10 de julio Hemos llamado a Mew A este nuevo Pokémon Oh ¿Ves? Era lo que te dije del lore Qué guay Lol Espérate Aquí No por aquí No podemos caer Aquí Objeto Tres ultra vals Aquí evidentemente Oye ¿Quién se ha dedicado a poner Esa mega escalera En pleno boquete De la mansión? No sé He visto un bug mar Con prisa Desde luego Era alguien ¿Ves? Aquí Esto es para el siguiente piso Que deberíamos pulsar El botón de antes Pero antes vamos a investigar Mira aquí otro libro A ver qué dice Diario 5 de julio Se ha descubierto Un nuevo tipo de Pokémon En la espessura de la selva Es como En el Amazonas Wifi ¿Pero tienes a Koffing siquiera? Creo que sí Creo que no O sea Estoy iludiendo todos los Koffing Porque quería que lo tenía Venga apunta Vale Una Dos Y Tres Aprovechando que estaba en el centro Había que aprovechar Había que aprovechar O eso O tirada un poco Así a la buena aventura ¿Sabes? El plan de Bueno Pues nada ¿Por qué? Pero tío O sea Venga Una Dos Y Tres Maldito seas Una Dos Y Tres ¿Pero qué es esto tío? Una Dos Y Tres Venga Aria Dos Y Tres ¿En serio? Estamos mal sincronizados Dos Y Tres ¿Pero qué es esto tío? Tres Es como si os escuchase Es como si os escuchase Sí Sí Dijeron Justo cuando vais a lanzar Yo ataco Y así me rebotan Las ultra Bueno No pasa nada Ya está Por fin Quenhúicin atrapado Y diagnización Se va a llamar Juanma Y estamos al número 87 de la lista Ya sabéis que la lista tiene 100 motes Eh Así que Puede que lleve razón Brody Y antes de que se acabe diciembre Habramos nueva lista de motes Vale Bueno Este poco nos alimenta de los gases Pero no solo los gemelos Sino el polvo que encuentra en la basura Oh Es una casa abandonada Puede llegar a tener sentido Claro Al menos con los geros Tiene mucho sentido Así que le vamos a poner Juanma Así que vamos a irnos A la bolsa de Pokémon Ahí caja de Pokémon Y al último Que está aquí Wizzing Vale Vamos a cambiarle el mote Y vamos a ponerle Juanma Así que seas que seas ¿Pero seguro que tienes coffee? Eh Ahora miramos A ver Juan Ma Ahí está Puesto Pues Eh Ah no Que la había marcado como favorito Creía que era el icono de 6 Y no era la marca que le puse yo No, no, no Es la marca que le pusiste tú Ah pues No teníamos coffee ¿Es verdad? ¿Ves? Y yo eludiéndonos todo el rato Claro Venga Vamos a poner coffee Vamos a poner coffee Vamos allá Que se va a llevar mote Que es el número 88 de la lista Venga Apuntamos Una Dos Y tres Igual deberíamos haberlo hecho con una super barba No después de iniciar otra barba Bueno No sé Se va a quedar Dos Se va a quedar ¿verdad? Sí Pues se va a llamar mote Que era el número 88 de la lista Oye Al final estamos aquí ¿Abrirá nuevo o no abrirá nuevo? A ver Saldremos de dudas Si ahora nos sale la Pokédex Para saber si era nuevo No No quiero aprender protección Vale Efectivamente No lo teníamos Vale A veces puedes brotar sin avisar Ya que en lugares calurosos Su gas interno se expande E hizo pum Qué desagradable ¿no? O sea Me acabo de imaginar la escena Y estamos se supone En una isla tropical Sí La verdad es que Es un peligro con patas Es un peligro con patas Ahora mismo Sí, sí, sí Vale Vamos a cambiarle el mote Y vamos a llamarle mote Seas quien seas Señor mote Que sepas que ya tienes Persona que dejó su Tu mote Su apodo En el número 88 De los comentarios Pues Seguramente puso mote Tal Lo que fuera Pero es que nosotros Os hemos pedido Que no lo hicierais así Así que yo Pues he sido sumamente troll Y ahora pues ocurrirá eso Que no Que no reconoceréis Si ¿Dito? No Oh my gosh ¿Era Dito? Sí, era Dito Este tiene pinta de ser dificilillo Y además XL Espera, espera, espera Bolsa Este Vaya, látano Yo creo Para que no se mueva tanto Dale tu bolsa Y dale a usar Venga Y dale a la látano también Ahí Seleccionar Y usar No sé si Se pueden acumular Ah no Se sustituyen los efectos Vale Una Dos Y tres A ver Deberíamos tal vez haber Apuntado más hacia la izquierda A veces está un poco descalibrado Esto Venga, vamos Ya Bolsa Rápido Plátano Lanzar Que no se mueva Quieto, parado Venga Una Dos Y tres Y tres ¿Tú has visto lo lento que se cierra ese círculo? Ya Lo siento Venga Ahora ya no se cierra tan lento Lo sabes, ¿verdad? Lo siento Venga va A votar Dos Y tres Nos ha esperado el círculo Nos estaba esperando el círculo Ha empezado a ir súper rápido Espera 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 Que ya me freno Que ya me freno Que ya me freno Con cuidadito Venga ya Venga Lanza rápido Una Dos Y tres Maldita sea ¿Qué haces? Ah, vale Venga Una Dos Y tres Malo sea Excelente Excelente Con vaya Látano Por favor Dime que te quedas Por favor Porfis Porfis Bien Pues se va a llamar Mario Claro Ya no hay Ya no hay guardería Entonces El intríngulis de tener un dito Pues como que te da un poco igual Pero A ver Que me lo podría haber pasado de Pokémon La cosa de los ditos Con la guardería Pues molaba mucho Cuando se fija un enemigo Su cuerpo se transforma En una copia casi perfecta Del mismo Pero con caradito Salvo por la cara Que es muy graciosa Es que me encanta la cara Oye Pues estamos teniendo suerte Porque estamos Saqueando Literalmente De Pokémon La mansión Abandonada De Pokémon No Añadir el equipo No Mario Si Cambiar mote Gracioso Porque el número 88 Era mote Luego tienes 89 Mario Y a continuación Mote otra vez Mario Yo creo Brody Que cuando hagamos El siguiente vídeo Vamos a poner Ejemplos O sea Cuando hagamos El siguiente vídeo De como tienen que hacerlo Pero tú crees Que solo van a parar A escuchárselo Por lo menos Podemos intentarlo Ya bueno Eso sí ¿Has salido Un acuerdo o vida? Vale No Ahora tenemos que ir aquí A la izquierda Apretar otra vez El botón secreto Para ir por esa puerta Y subir al siguiente piso Vale Pues venga O podemos ir por este Venga Apreta el botón secreto Total Vale Y ahora en teoría Debería estar abierta La puerta aquí A la izquierda Así que Ahí está Que aquí está La entrenadora Que la EMT es Plan Oli Que susto Yo pensé que eras un ladrón Y has resultado ser un niño Dime Te vas a enfrentar a mi en combate Soy instructora Aprovecha para aprender Venga Echame un combate Pokémon O sea Aprovecha Soy One Opportunity Aquí ¿Sabes? Estoy de rebajas Ojo Hoy dos por uno En hostias Bueno, bueno, bueno Que tiene tres Que tiene tres No, no lo tomemos a la ligera Graveler Pues contra Graveler Precisamente Charizard No es que sea la mejor De las ideas Cambialo Dale Tienes un Blastoise No, Blastoise no Que es muy lento Pero que es agua Graveler es chetao Lento Vale, está bien Pero es que Elza también es Es tipo planta Es Cambialo Contra Roca Ya, pero Por no usarlo Menos tiene dos niveles Menos que el resto Pues precisamente Razón de más Para que lo uses Y suba Blastoise Ah, Blastoise Vale, vale Es que está al 44 Es que te referías a Elza Vale, está bien Ahí está Y ahora aquí se lleva un plus Por estar en el combate No sé ni por qué me preocupo O sea, vamos a ver Está aquí Blastoise dándolo todo Y ya está Claro, míralo Gracias a él ha sido la victoria Ha sido gracias a él la victoria Sí Bueno, pues nada Bien Me imagino estos dos tríos Aquí atrapados En esta isla En plan No sé cómo hemos llegado aquí Se nos ha inundado el túnel Y ya no podemos volver al continente Sácame de aquí Terremoto Madre mía, eh Es rápido el dos tríos Sí, sí, sí Es rápido el dos tríos Oh Claro Me ha sorprendido Es que es tipo tierra No es roca No es tan débil al agua Y ya, pero tipo tierra No es precisamente fuerte tampoco Contra... O sea, es más o menos débil Contra tipo agua A ver, también es una última evolución Es un 46 No sé Raro, raro Cuanto menos Puede ser que también Como Iri al fin y al cabo No deja de ser de tipo normal Que sus ataques de tipo agua Si bien son potentes por sí mismos No sean tan potentes Como si los usaba un Pokémon de tipo agua Yo le haría un mordisco O puño y hielo Puño y hielo Así vemos el ataque Vale Si llegamos Llegamos, llegamos Sí, sí, llegamos, llegamos Y ha paralizado bien ¿Efectivo o no? A ver ¿Hielo contra agua? Se supone que es efectivo, ¿no? No, no No es muy efectivo Porque voy a ver el ataque Es bonito el ataque Claro Ahora hazle un mordisco De todas maneras Vale Vale Yo tengo parálisis A ver Y tú hazle un mordisco Mordisco Un mordisco ahí Un mordisco chiquitín Es que no ha desayunado hoy el Blastoise Está así desayunado el pobre Y normal Pues sí, la verdad que sí Dios, ¿pero qué es esto? Ah, bueno, claro Es que es lucha El siniestro no es lo más efectivo Frente a un ataque tipo siniestro Pobre Dios ¿Puedo sacar a Elsa ya? No Sí, ya va a caer Me ataco yo primero Vale Es que no sé qué hacerle Eso mismo Un puño de hielo otra vez Me ha gustado Me ha parecido bonito Venga, va a dar Yo el tío parálisis Ahí está Ahí lo llevas Muy bien Es que no había caído Había pensado que era en agua Pero no había caído en el factor Que era tipo lucha Y claro Siniestro es débil frente a lucha Ya Pues eso no era eficaz El mordisco Oh, estoy en odadada Vale ¿Y qué MT nos das? Me lo ha pasado a Pipa Luchada contra ti Sí, sí, vale Pero la MT Abalancha Abalancha Es buena Oh, ya te digo Sí, 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 sí Qué guapo Vale, es impresionante ¿Verdad? Puedes atacar a dos rivales A la vez En un combate doble Multio objetivo Muy buena esa, sí, señor Venga, vamos para arriba Vamos para arriba A ver Estantería tirada Que por aquí no podemos pasar Objetito No hay ningún libro ni nada No, no Pero mira Está abierto aquí la puerta Yo todavía no le tocaría Ahí está Pues si no Se nos va a cerrar En nuestras narices Y nos plan Bueno, no sé A lo mejor hay otras puertas Que no Ay, es que yo El rato la salvaja apareció Es que te ha salido Justo debajo de los pies A ver Vamos para arriba Quería pelear Sí Eso Un chansi Chansi ya lo teníamos, ¿no? Sí, chansi ya lo teníamos Entonces pasamos Poco sucio Poco sucio Es que cosas estamos consiguiendo aquí, ¿no? Que sí Vale, por aquí no se puede Vale, ahora sí podemos usar la puerta, yo creo Vale Y que se nos quedaba encerrado Se nos abre esta puerta Mira, con la esta La posibilidad de bajar Pero antes que nada Nos va a hacer pelear Sí, pero aparte abajo También había otra entrenadora Mi maestro vivió aquí hace tiempo Es Bien Bien, vale Correcto Me gusta la información Me alegro por ti Por tu madre Científico Arturo Te desafía Saca Wishing Está como manchado El científico, eh O sea Es que el sitio No tiene pinta de ser muy limpio O sea Mira, mira como está el fondo y todo No, pero tiene como manchas de pintura No son manchas de barro Ni manchas de polvo Ni son manchas de pintura O sea ¿Qué ha estado haciendo este hombre aquí en la mansión? Lo mismo está intentando reformarla En honor a su maestro Para venirse a vivir aquí Claro, o sea No ves que tiene boquetes y todo ¿Sabes? Sí, pues No sé Igual ha estado eso Está pintando ¿En serio? Que aguante, ¿no? Bueno, pero se ha quemado No aguantará mucho O sea, te comes la bomba lodo Eso sí Sí, pero Pero ya está Es como Tú sí le quitas mucho Pero yo no ¿Cómo es esto? Mal, eh Mal, mal Y vi, te me estás quedando atrás, eh Pero es que es nuestro inicial ¿Cómo le vamos a dejar por ahí? Ya, ya, ya Para dejarle por otro Es que yo creo que no te dejan De todas maneras Vale, manetón Vamos bien con el juego Además va muy bien, sí Más que nada Por eso te pongo metal Así que Sí, sí, sí Sin problemas Vale Ahí lo tienes Vamos a llamas otra vez Venga Siempre los científicos Suelen tener manetón Es curioso, ¿verdad? Sí Es como Es como Va con el carnet de científico Y el manetón Tener un manetón Que tiene Hace cosas timbales Sí Yo creo que te dan El plan Toma Diplomado En señor Ser científico Y tienes tu manetón Va incluido con el Tienes que llevarlo con orgullo Contra los entrenadores novatos Que te encuentres Claramente Anda, mira Magma Pues Aquí sí que vendría bien Un ataque tipo Agua Agua ¿Puedo usar yo a...? ¿Puedo cambiar? Sí Uy, es que está un poquito tocado El pobre ¿Por qué no haces un ataque De tipo dragón Y ya está? Vale Está bien Qué pena Pulso dragón Me hubiera gustado hacer algo Ya, es que Pero no te garantizo Que con Eevee Ya, ya Porque no hemos investigado Absolutamente nada De esto de Aumentar los estados Y demás Con los caramelos Y eso Es que es algo Que no hemos investigado Pero claro Es que vamos bastante a Capón Porque vamos tarde Porque ya todo el mundo Lo ha hecho todo En este juego Ya todo el mundo Se ha pasado Hay como una especie De bulimia Últimamente A la hora de O sea Bulimia me refiero En el sentido de que Te pegas a tracones Engulles Luego lo comitas Todos en directos O en vídeos En plan Muchísima cantidad O vídeos súper largos Como el este Que se nos va a quedar No sé Hay como una fan Compulsivo Entonces al final Y además está eso Generalizada ¿Sabes? Todo el mundo se ve obligado A andar haciéndolo Y a mí la verdad Es que me cansa un poquito Porque no siento Que disfrutemos De los juegos Ni le saquemos Todo el partido Que podemos sacarle No sé tú Qué opinas Brody Pero Que yo disfruto Haciendo más directos Porque puedo dedicar Más tiempo A investigar Sí Yo también La verdad Pero no podemos Estar haciendo directos Siempre Porque tampoco Tenemos todo el tiempo Del mundo Por vidas personales Y cosas Más allá Sí Mundoreal.exe Entonces Y por poción Ahí está No nos hemos encontrado Un libro para leer Desde hace bastante ¿Eh? Sí Lo Es el Magmar Venusaur Dentro de un Venusaur Vale Y sabes que nos va a tocar Enfrentados a este ¿No? Sí Posiblemente ¿Ah no? No Es que no tiene sentido Bueno Yo creo que es que Le has esquivado ¿Me vas a ayudar a progresar? Sí, sí, sí Es que le has esquivado De una manera muy curiosa Iba buscándote Pero tú no me querías Iba demasiado de guay Está el mateo este Bueno Kingler No es la mejor De las ideas No, cambia planta Llevar a Charizard Cambia planta Vale Ahí está Tienes ahí a A una ¿O qué va? Ahí Tienes ahí a Elsa Así que Sin problemas Además también Que nos suena muy bien Sí Y Sam poco a poco Se está poniendo Se está poniendo Ya está en 35 Sí, sí Poco a poco Se está poniendo ahí a nivel Sam va subiendo Y oye Y eso que no le sacamos Casi nunca al pobre No, no No le sacamos nunca Hasta luego ¿Qué os ha parecido Muy Venusada? Ha hecho mucho Bueno Ha llegado Ha impuesto Y ha dicho Que soy Venusada Y el otro No, por favor No, por favor No me bates No Y ya está Ha llegado para decir Edge ¿Dónde está mi experiencia, chaval? ¿Dónde está mi experiencia? O sea, simplemente con este Careto de dragón De saurio que tengo O sea, me lo merezco ¿De sapo? ¿Sapo saurio? Es un sapo saurio Yo creo, sí O sea, es un sapo Visto desde atrás Es un sapo, claramente O sea, tiene hasta las berruguitas Y todo Un primit Bueno La verdad es que contra primit Casi que hubiera sido mejor Tenar charizas Porque tienen algún ataque Sí Pero bueno Ya no tienes Tampoco plantas Es especialmente efectivo O sea, danza pétalo Yo haría Bueno Vale Porque lucha tampoco es especialmente Efectivo frente a planta De hecho, mira por quién ha ido Pero contra Eevee Sí Pobrecito Venga Ahí está Polarizado Vale Me encanta esto Polarisis por eso Vale Y nosotros usamos danza pétalo Que es un ataque muy potente Oro La verdad ¡Uh! Pero le ha quedado nada No hay menos, eh Nada, nada, nada Pues mira Ay, podía haber hecho un vapodrenaje Tampoco yo me voy a recuperar mucho No, o sea, eso realmente no te hubiera servido de gran cosa, Brody Bueno Ya está, ya era el último, ¿no? Ajá Ajá Vas a tener que pellizcarme para que me lo crea Madre mía Qué pedazo de ego tiene aquí esta personal, ¿sabes? Sí, eso parece Bueno Vamos para arriba, ¿no, Brody? Vale, pero por aquí no hay nada Si por ahí ya has estado No había nada Entonces O sea, realmente aquí lo único que había era enfrentarse con el entrenador este Y ya está Vale ¿Vamos a coger la escalera? Sí ¿Esa? Uy Es que está esto en plan Otro comes, otro comes No, pero te has fijado que antes cuando hemos bajado Anda Creía que iba a ir a otro piso, pero no No, no, aquí, claro Chicos, vayas plavos plateadas Oh, qué guay Alguien nos rega las plantas, ¿eh? No, tienes pinta de que están un poco abandonadas, la verdad Es una pena ¿Y tú quién eres? Aquí no debería haber nadie De todas maneras, había una parte de la casa que nos hemos saltado por completo Sí Porque había unas escaleras que suben al principio, a la escalera principal, que le hemos eludido Totalmente Sí Bueno, nada, tendremos que volver sobre nuestros pasos, pero... A ver... Venga, este, mientras no se autodestruya, todo irá bien Vale Venga, a ver Yo hago una llamarada Anzallamas Anzallamas, perdón Rayo Pero, ¿por qué siempre al pobre de Ibi? Pobre Aitorito Madre mía Luego me llega Aitorito Magullado a casa Bueno, en realidad es chica, es todo magullada Le llamamos Aitorito Lo que hace poner el nombre... Sí, sí, ¿verdad? Eh... Tenemos ahí la cosa de que es un Ibi y no una Ibi Y es una Ibi Nuestra niña Eh... Pfff... Pfff... Va a poder a la gente, da igual Y tú ya harías un pulso dragón Pues venga, pues vale Eh... Más que nada por potencia Porque ya que no tenemos algo especialmente efectivo Lanzaramas... Pequeño esté bien frente a fuego No, pero... Tampoco es que sea de Virgen de Dragón Entonces realmente te da algo igual Venga, eh, eh, eh... He absorbido vida de... De Mook... Envenenado De la vida Ha subido la evasión y... Ha bajado el ataque, creo O algo así Vale, eh... Pues al lanzallamas si quieres haría Vamos a probar el lanzallamas A ver qué tal funciona ¿Te has fijado que en la pierna tiene manchada ahí de pintura? Pero si es lo que te decía antes Es verdad Ah, está manchado de Mook En este caso sí Está manchado de Mook No tenía ningún Mook que lo justificara Lo mismo es que se ha avergonzado de él y no te lo ha sacado a costa Nooo Nooo Maldita sea Creo que tenemos antídotos de todas maneras Sí, sí, sí Eh... Pero... ¿Ha esquivado tu ataque o qué? Eh... Pues no lo sé ¿Por lo de reducción? Supongo que sí ¿Le hago lanzallamas otra vez? Sí, sí, sí De todas maneras, eh... Igual debería haberme... Claro Ya está, ya está Ha debido esquivar tu ataque Por lo de reducción Y por eso... Joder, joder Si no hubiera esquivado hubiera caído directamente seguramente A mí lo que me preocupa es que el pobre Charizard está bien envenenado Y se va a seguir perdiendo vida No mola Uh... Un objetito ¿Qué será? Una... No es una rata Es una piedra o fuego Una piedra o fuego Wow, interesting Vale Y por aquí... Mira, un té transportador Pues vamos, ¿no? Espera, espera Si esquivamos al niño ¡Hemos esquivado al niño! Sí Guay, ¿no? Sí, me gusta ¿What? ¡No! ¡Maldita sea! ¿What? Vale, se supone que la llave está cerca de una casa, de la casa esta Así que es posible que en realidad estén los alrededores de la casa y no adentro No, yo creo que está adentro, eh ¿Tú crees que está adentro? Sí Uff... Pues vamos, listos Venga, va Hemos recorrido toda la casa ¿Te quedabas tú antes de que había una parte en la parte de abajo que no habíamos llegado a ver? No, en la parte de arriba En la parte de arriba, bueno Pues nada, ahora tienes la oportunidad de hablar con el niño y hemos esquivado al niño Sería gracioso cuando... Muy gracioso en plan el juez que no va a apetecer ningún entrenador que tengo aquí al Charizard envenenado Y no era entrenador, generalmente era el niño con el cual tenías que hablar No lo creo, bueno, no lo sé No lo sé Porque por aquí no cabes Es un objeto que tienes que encontrar Pero por aquí sí, mira, sal, brody A ver, salgo ¿Dónde? ¿Dónde puedo ir? O sea, por aquí no cae, tampoco Y por aquí tampoco ¿Ves? Estaba yo convencida de que sí Claro, antes lo había intentado por el camino izquierdo y he dicho Bueno, es el mismo hueco a la derecha y si no puedo entrar por la izquierda no puedo entrar por la derecha Como estoy quedándome en celgata, pues lo que he visto en realidad ha sido un muro Yo, yo lo que he visto contra lo que te estabas topando tú, claro, era un muro invisible Claro En fin, tú me entiendes Lo que he visto era un muro, muro de ladrillos Vale, este es el último piso, aquí no habíamos vendido Madre mía Apadrino magma, chaval Está la cosa Luego llorarás porque no tienes Mira, un librito No quiero enfrentarme al ladrón Ahí Diario 6 de febrero Hemos obtenido un Pokémon gracias a Mew Lo hemos llamado Mewtwo Otro Ditto ¡Qué guay! Y canadero raro O sea, ¿no? ¿Había que hablar con el maldito niño? No sé, a lo mejor también con el ladrón No O sea, no lo creo, seguramente Pues si no te habías dado cuenta, este lugar es gigantesco No me digas No, solo llevo 40 minutos para pasar, pero nada más Totalmente de sorpresa, señor ¡Magnar! ¡Magnar! ¿Has visto? Las mochilas que recuerdan un poco a Zelda No es obviamente de cono de la casa real de Tyrule Sí, pero es verdad Recuerda un poco, ¿verdad? Sí, un poquito Bueno, tiene Magmar Y yo... Hazle un dragón ¡Ay, mira! Mucho dragón Sí, por quitarnos, rápido Si yo con bajo de drenaje ya le voy a quitar bastante Vale Tú le quitas prácticamente la mitad de la vida Yo le quito pues lo que le queda Y ya está Pues ya estaría O sea, nunca me desprecias ese pulso dragón Y bendito el momento en el cual nos pidieron que por favor que le pusiéramos esa MT, eh Ostras, ya te digo Y tú empeñabas, ¿no? Porque no pensabas que no la tenías Y yo que sí, que nos la han dado ya Vale, aquí lanzallamas Ahí está Venga, tú dale fuego Dale calor Dale calor, Aria Vale Estoy ahí concentrada en darle las lanzallamas y las cosas correctas ¡Opa, ya! Venga, va, a ver si con uno y otro ¡No! Pero aunque se haya sido quemado, va a ser insuficiente Anulación Vale, no puedo utilizar ahora Joffler en vestida ¡Maldito sea! Pero bueno ¡Pfff! ¡Cardito sea! Pues te hago yo el tío paraísis ¡Mmm! Vale Pues yo le hago un lanzallamas Un lanzallamas Otra vez Podría haberle hecho cuchilladas ciertamente Pero bueno, de hecho Además es que vas a atacar tú primero, así que Ya Nos ha tocado un chavizar con prisa y es lo que tiene Ya Ya Pues ya está Hasta luego, Mari Carmen Bueno Pues ya está Mira, has mirado la victoria Otro Otro, otro que da más yuyu Al menos Solo nos hemos encontrado un poco de ladrones, eh Debe ser que ya hay poca cosa ya que robar en esta casa En fin De todas maneras A ver Nos habíamos venido Por esta de aquí Habíamos subido Después nos habíamos metido y habíamos bajado por las escaleras Ajá ¿Verdad? Sí Vale, este con este tío habíamos luchado Aquí las escaleras por aquí ¿Iquierda? Las escaleras estas, no? Ah, es verdad, es cierto, no va a ser esto Vale, ahora con esto bajamos abajo del todo Y vamos a hablar con el niño Oh, habría que bajar estas escaleras Estas escaleras no las hemos bajado Claro, por aquí no nos hemos venido Ah, es verdad, que habías quedado más para abajo Y el niño Hola, niño Oye, ¿sabes qué? Piensa ¿Quién pise este panel? Vuelve a la entrada del santo también Mira ya, un entrenador Maldito sea ¿Por qué no hablaremos con el niño? Ay, Dios Vale, y estos son los sótanos donde están los laboratorios y demás Maldito sea, si hubiéramos hablado con el niño Nos habríamos ahorrado todo este camino Diario 1 de septiembre, Mewtwo es demasiado poderoso Su fuerza se nos escapa de las manos Guay Vale, bomba lodo Y ahora aquí tenemos Un magmar Un magmar salvaje En plan, que no te quiero, que ya tengo a tu primo, por favor Un magmar salvaje apareció Tenemos un minijuego de puertas Porque hay varios pulsadores a lo largo de la sala Ahora se ha cerrado la de arriba Pero se nos ha abierto la de izquierda Ajá Pero además Tenemos acceso A esta que inicialmente no teníamos Ajá Con más científicos y más de todo Y camitas Y camitas para dormir Para dormir Que eso siempre es de agradecer Venga, mira para que quieran Ahí está Mmm Bueno Otra puerta Otro objeto Camero Camero Vale, y entiendo que nuestra respuesta O la llave O lo que sea Va a estar aquí en la sala izquierda Seguramente Pero antes de meternos ahí Hay una sala derecha Que no hemos visitado La de las camas, verdad Claro Te lo veo Que es Aquí a la izquierda del todo Es que he querido saltarme al ladrón de turno Pues no te lo saltas Pues al final te toca pelear Menuda movida Estoy totalmente perdido Soy como el conejo este amarillo con los ojos rojos Que si no lo habéis visto deberíais ver el directo Pues yo también Pues yo soy el ladrón Totalmente perdido Tío Dame las pirulas Que te has tomado esas zanahorias que llevaban No, no eran buenas, eh Venga, dale a luchar Ahí está Danza llamas A ver si hay suerte Nos lo quitamos rápido El problema es esto, eh No, no eran buenas Venga, dale a luchar No tenemos ahora mismo Algo excesivamente Es que tiene 4 Pokémon el tío, eh Claro Y además van a ser 4 Coffins Para marear Es lo único que ha podido robar la zona ¿Ves? 4 Coffins 4 Coffins Lo está sacando literalmente de la bolsa que tiene detrás Bueno Pues nada A danza llamas Con paciencia A danza llamas ¿Qué le vas a hacer? Vale Ahí está A ver Que nos viene bien la experiencia, ¿vale? Sí, sí, sí Porque luego en el siguiente episodio nos va a tocar ya gimnasio Sí, sí, sí Más que nada el tema es que llevamos ya 46 minutos de gimnasio Ya, y quería cagármelo Y yo quería haber hecho la casa entera en este episodio Y no nos cunde nada la vida Pero estamos yendo bastante a piñón realmente Sí, claro Es que sí Salvo por el problema del niño con el cual no hemos hablado Y hemos cogido teletransportador Nos hemos ido a la calle Realmente Que yo creo que eso está hecho así a posta, eh Con el niño ahí para demostrar que no hablas con los niños Claro O sea O sea Ya está ahí de entrenadores Dejarme en paz, ¿no? Sí, 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 sí Hombre Un Wisin Tuvo suerte, le salió Le ha evolucionado Le ha evolucionado Realmente quería que sacárselo de encima porque decía Sí Con cuatro cofín puedo Pero ya me metes un Wisin que es doble Demasiada cosa explotable aquí, eh Sí Pero bueno, es igual porque les hemos dado pa'l pelo a todos Sí Así que... Ahora este dice Oh, vaya, he perdido Me salen cosas raras en las gafas Y esas cosas Mira, Isan sube el 36 Y esas cosas Eh... Me has hecho con... Me has hechizado con tu victoria Digo, me has chorizado la victoria Ja, 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 ja Venga Humor apaleable Humor apaleable, efectivamente Correcto Eh... Es que aquí a la izquierda Ah... O sea, lo único que habíamos dejado un objeto Por cien más, ¿no? Era eludible Oye, aquí no... Todas las estanterías están unos cristales rotos en todo Madre mía, qué propósito Brody, deja de toparte con ratatas Es que no los has visto No, no lo he visto Te lo juro Venga, va Pero por lo menos huyes rápido, ¿sabes? Y Brody, por aquí... Ah, esta... Ah, claro, esa sala ya habías entrado Ahí ya está Vale Ahora tenemos que Esquivar Descansar un poquito Al científico ¿No quieres descansar? No, no hay que descansar Vale Hay que darle Al botoncito secreto Eh... Azotarraichu sale... Que no Has hablado con Azotarraichu Si no con el botón Habla con el botón Hablo con el botón Vale Se ha movido algo Botón De la... De la Pokeball Plus Por favor, hazme caso bien Gracias ¿Ves? Yo también hablo así Con botones Bien Y... Ahí aparece el momento idóneo Hombre, claro No me voy a perder yo esto Has hallado un frasco En ese caso Eh... Ibi está viendo algo Así con una llamadita Que ha sido otra Ibi Mew tú querrás decir O sea, Mew querrás decir Eso Mew Azotarraichu será una gran máquina de silencio Ja, 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 ja En plan me suena Hashtag me suena Pobrecito, no Es como que está ahí traumado El bichejo Pobrecito Y la llave secreta Oh, por fin Entiendo que si aquí vienes con Mew tú Hará lo mismo No lo sé A lo mejor No, no, porque no puedes venir con Mew tú Primero tendrás que hacer esto A ver, luego en el postgame Bueno, técnicamente sí Porque si te lo pasas de Pokémon GO ¿Pero te lo puedes pasar de Pokémon GO? Claro Al igual que te puedes pasar Zapdos o Moltres o lo que sea Bueno, no sé ya, Brody, no sé qué decirte La verdad Ahí está Ah, se ha movido Cuidado con el científico Vamos Adiós, científicos Fue bonito esquivarte Ajá, efectivamente Vámonos de aquí Y ya está Y bueno, chicos, con esto ya podemos dar por finiquitado el episodio de hoy Esperemos que os haya gustado Se ha sido muy largo Vámonos a hablar con el niño, ¿no? No, no Habla con el niño Ya vamos a hablar con él Que le den posacua el niño, ¿sabes? Que le den posacua el niño No tiene otra cosa mejor que ponerse ahí una esquina Bueno, pues en este episodio de transición Hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre Mew y Mewtwo Y el, digamos, en cierto modo, el bonus track ahí de Mew Acercándose en plan Esta máquina me suena y esas cosas Efectivamente, así que lo vamos a dejar aquí Puedes dejar un granísimo me gusta, suscribiros, comentar esas cosas Que gratis se me os agradece Pasadle este vídeo a todos vuestros amigos Para que cada vez seamos más petardos amigos de Pokémon en el canal Y para que den caña esta serie que ya vamos tardando Ya falta Ya está, la verdad final Sí Acordaos de activar la campanita si lo tenéis hecho Porque si no Youtube nos avisa cada vez que subimos un nuevo vídeo Y aquí abajo en la caja en la descripción tenéis todas nuestras redes sociales Incluidos nuestros servidores de Discord Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buen Provecho! ¡Suscríbete!